Pienso que un sueño paracido no volverá más En mí pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento rápida me debo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Me blu, me pinto de blu, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz son mi cuerpo más alto, más alto que el sol Y me estalla en el mundo salejo de paso a vivir Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh oh, cantaré, oh 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 Me blu, me pinto de blu, feliz de estar en la azul Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh oh, cantaré, oh 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 Me blu, me pinto de blu, feliz de estar en la azul Música 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 Música